Bueno, ya ganó un poco de mí, mi persona, he estado involucrado en proyectos como la One Laptop per Child o LPC, incluyendo sus implementaciones en algunos de los países latinoamericanos, Uruguay, Perú, en algunos países de Centroamérica y Colombia, y también en algunas zonas de México. He estado involucrado un poco más en el proyecto de OpenOffice Store, lo que se conoce ahora como Apache OpenOffice, desde bastante tiempo, desde casi desde sus inicios, así como el integrado de la comunidad hispana, dentro de este proyecto, y también ha estado involucrado en la parte educativa de OpenOffice Store, incluyendo lo que sería la certificación de OpenOffice bajo el esquema Inbox, que es un esquema que se hizo en Inglaterra, para emular las competencias y habilidades digitales, en un framework educativo que se popularizó, o bueno, lo formó la Comunidad Europea para estructurar su esquema de aprendizaje. Muy bien. Esa plática básicamente va a hablar un poquito más allá de los recursos que tenemos afuera del LMS, tanto informativos, como el software, como el hardware. La primera, una de las organismos más importantes en Internet para aprendizaje es Khan Academy. Khan Academy, voy a hablar un poco de ellos. que podemos hablar, es una fundación hecha por Khan, la cual ha podido capturar la imaginación de muchas de las personas en reinventar la educación a través del web 2.0, en este caso, la producción de multimedios, la producción de actividades, la producción de desempasar la educación estructurada, que comúnmente se daba, a una aprendizaje un poco más empírico, y también en ponderando al estudiante, en el sentido de que ellos pueden ir a donde realmente quieren aprender más, sin que sea una estructura rígida. Y bueno, Khan Academy ha hecho mucho trabajo en este tipo de estructuración, y comparte muchas de las cosas que vemos en los LMS, en cartas comerciales, como Salesforce. Tenemos tanto los de estas bibliotecas, como catalogar y reproducir los elementos multimedia, así como los que son los Learning Arts, o juntas de aprendizaje, con diagramas o backwards muy avanzados, en donde el alumno puede realmente escoger cuáles son los tópicos que a ellos más les interesan, y estuvieron en la plantilla de gamification, y también con un gran, podemos decir que ellos son los pioneros por los que podrán mejorar la parte de gamification en educación, aplicada a la educación. Muy bien. Ellos resolveron ya muchas cosas que los LMS todavía necesitan trabajar un poco más, como lo que son los dashboards. Los dashboards tienen dashboards muy avanzados, en donde ustedes pueden ver el performance o el desempeño del estudiante a través de las diferentes lecciones, su participación, su aprovechamiento, y también pueden tener un mejor sentido de realmente en donde es que ellos necesitan trabajar mejor. Esto a un lado de que no nada más tienen contenido pasivo, como es de texto y de video, sino también de contenido dinámico, como son ejercicios, evaluaciones, cosas que necesitan de ver, la habilidad del estudiante. Yo soy desarrollador, y una de las otras que me interesan mucho es ser, bueno, parte de lo que presenta como opción de recursos para el maestro, para la comunidad como Camilo, que tiene desarrolladores, incluye gente que desarrolla técnica, que podemos reaprovechar de el invento de otros. Cap Academy ha trabajado en componentes y proyectos que son open source, que son libres, que pueden adoptar, y que nosotros, o una comunidad como Camilo, pudiera realmente elevar su usabilidad y reutilizando estos componentes. Un ejemplo, por ejemplo, es el Live Editor. Live Editor es un editor en JavaScript que permite actualizar el contenido. El editor que actualmente se utiliza es un poco antiguo, de hecho es bastante antiguo, es uno de los primeros editores populares en Internet, pero ha quedado muy viejo desde el diseño, según un poquito, el diseño lo hicieron como Microsoft Word anterior a Reborns, y lo han conservado, entonces se puede ver que el editor usualmente tiene esas características. Es decir, ese es un editor mucho más ágil, mucho más moderno, mucho más rápido, más intuitivo, que se podría dar de adoptar en el proyecto. Muy bien. Otro recurso que también es muy importante es la Wikiversidad o Wikiversidad, de la fundación de Wikipedia, la cual contiene precisamente el contenido catalogado y estructurado a todos los niveles educativos, incluyendo primaria, secundaria, preuniversitaria, y también por áreas topológicas, en los que pueden ser las carreras o las vertientes de cada uno de estos conocimientos. Ingeniería química, ingeniería de sistemas, ingeniería de comunicaciones, ingeniería universitaria, ecatrónica, salud, etc. Todo ese conocimiento o todo este material es común, lo que significa que se puede adoptar, se puede replicar, se puede incluir en los cursos, y también podemos mejorar. Hay mucho contenido en la comunidad hispana, porque en Wikipedia cada idioma, de alguna manera, es su propio proyecto. Y vamos a ver más de Wikiversidad y en inglés, es muy diferente a Wikiversidad y en español. Entonces, pero lo que es, como nosotros no somos un wiki, no nada más somos receptores básicos, sino podemos también involucrarnos, mejorarlo, la forma como se proyecta la información, cómo se vincula la información, y también no la podemos implementar a nuestros propósitos, sea en paper, sea en nuestros propios materiales. Y este es otro, otro recurso que quiero recomendarles, es un libro llamado Moods, Ingenies, Tecnicas. Y bueno, aunque la palabra M es un poco estigmatizada, sobre todo en un congreso de una competencia que se compite, este libro realmente no es escrito para desarrolladores o para usuarios de Moodle a nivel técnico, no es cómo usar Moodle, es cómo enseñar con la web, realmente. ¿Qué pudo haber sido Camilo y no hubiera habido mucha diferencia? Pero ¿qué es que habla? Te habla de cómo podemos realmente incluir a los alumnos, cómo podemos usar, no nada más cómo se usa un chat, sino cómo podemos usar en el contexto del aula, en el contexto de un tópico o de un curso, recursos como el chat, como los foros, la división, la organización de la información, también cómo mantener a los alumnos, se llama Engage, o conectados con nuestro online. Y bueno, también vemos la, es la vertiente, ¿no? Durante bastante tiempo las escuelas estuvieron, las instituciones educativas estuvieron muy enfocadas en un LMS, también incluía la comunidad Camilo. Pero la vertiente educativa va más hacia lo que es el PLE, PLE, o el Personal Learning Environment, se ha manejado de diferentes nombres, como ambientes de aprendizaje o recursos de alguna manera como redes sociales en la educación, o puertos 2.0 en la educación, en donde no nada más estamos apegados a lo que un sistema hace por él mismo, sino también lo que los otros recursos, los alumnos que ya están engaged, ya están conectados con estas herramientas, pueden aplicar y experimentar en nuestra vida, nuestro curso, nuestra educación y cómo tomarlos en cuenta. Y estas aplicaciones pueden ser las que podemos conocer en redes sociales como Twitter, Facebook, aplicaciones como WhatsApp, y eso va un poquito a lo que les digo del libro, ¿no? En el libro hablamos un poco de chats y poros. Realmente chats y poros se han usado en el Internet por mucho tiempo. El LMS los incluye, pero quizás no sea la mejor herramienta o la herramienta que somos acostumbrados en participar, como por ejemplo WhatsApp, como por ejemplo Facebook, o un chat de Facebook, o un grupo de Facebook. La idea del personal learning en el department es que es para esos alumnos que ya tienen esta conectividad a los estudios. Y esto va a lo que nosotros hablamos del social learning. Social learning, probablemente ya lo habíamos escuchado a lo largo de estos dos días, es básicamente la negociación de la aprendizaje, la aprendizaje que se genera de la negociación. No nada más hay un emisor receptor, sino que realmente hay una discusión y un, lo que se llama un barra corte, de un lado a otro, y de esta interacción realmente que se genera el aprendizaje y la educación. Bueno, ahora, pasemos de lo que es la información y el web a lo que son las herramientas. Y tenemos herramientas en software libre de muchas cosas. En un escritorio Linux tenemos alrededor de unos 1.500 paquetes de software en promedio. Entonces, cada uno de instalación de Linux puede contener hasta este número de software. Y hay gran porcentaje, bueno, no es un porcentaje, pero es un porcentaje que está destinado a la educación. Organizaciones como KDI, como Benón, que producen los escritorios o las interfaces en el escritorio Linux, han dedicado mucho tiempo a hacer también aplicaciones relevantes a la educación. Y que creo que es relevante hablar de ellas un poco, porque cualquier persona que pueda implementarlo en su salón o que necesite las herramientas, que existen, que están disponibles, que nada más que el dinero a los alumnos hace de uno, ¿no? Como aquí eso es uno de los problemas. Y es que, son este maestro, no los conoce. Entonces, esta es la primera barrera. La segunda barrera es que también, aunque existe, no hay la mejor documentación. Como no es una empresa que se dedica a hacer ese software, no tiene empleado, se dedica a hacer esa documentación. También es un poquito difícil en decir, bueno, ok, sé que existe, pero ahora, ¿cómo aprende a usarlo? ¿Cómo aprende a usarlo en el contexto del habla? Entonces, esta es otra de las barreras que hay que brincar o que hay que considerar. Y luego, para más desarrolladores o más cosas que son de comunidad, eso también representa una gran oportunidad para volver a contribuir. Bueno, les hablo de KDE, KDE es, representa el Full Desktop Environment en Linux, que es una de las interfaces en Linux más populares. Y bueno, tenemos software educativo, que está bajo el paquete KDE Edu, o KDE Education. Y tenemos varios tópicos, como matemáticas, matemáticas, científica, idiomas, geometría y estadística. Aquí hay algunas, por ejemplo, Kbrunch. Kbrunch es una aplicación para hacer las facciones, las maestras de matemáticas en las secundarias. Y ya empiezan a ver este tipo de currículum sobre esto. Entonces, este puede ser un software que lo pueden descargar, y lo pueden implementar. Pueden ser alumnos y ellos lo van a aprender. No hablarles demasiado de ellos, porque hay bastantes, ¿no? Están todos los idiomas. Calderón, igual para, quizás, a nivel preparatorio, tenemos una calculadora gráfica. De hecho, esto es lo que es cierto. Es que, en las pruebas, se piden una calculadora científica. Yo estudié en Estados Unidos, y ahí te piden una calculadora gráfica. Y sí, cuestan unos 200, 250 dólares, lo que hace caro. Y aún la siguen pidiendo, y normalmente es completamente obsoleta, porque tenemos computadoras que han hecho n veces más. De hecho, me gustaría, porque lo he mostrado, bueno, no creo que tenga tiempo para mostrarles todos los videos. Tengo cinco minutos. Pero, tenemos modelado lo que es 2D, pero también tenemos modelado lo que es 3D. ¿Qué pasa? En el álgebra, muchas veces es difícil visualizar lo que estamos haciendo, porque están muy, muy concentrados en resolver para X, o resolver la ecuación, o hacer el procedimiento. Que, de alguna manera, una calculadora gráfica no nos ayuda a resolver el problema, sino también a saber que eso está pasando en algún contexto. Pero bueno, fuera de matemáticas, también existe ciencia. Tenemos calcio, que es una tabla periódica en la cual tiene todos los elementos, y también un modelado de lo que serían las moléculas para ese elemento. Entonces, tenemos la certificación, podemos tener una búsqueda, trae el estado, podemos experimentar y hacer un gran software de consulta, ¿no? Y podemos jugar con ella. Podemos hacer adicciones y ver su reacción. Al idioma, hacemos Parlay. Es un vocabulario. Tenemos vocabularios de N lenguas, creo que más de 80 lenguas. Pero tenemos, por ejemplo, las principales europeas, que es español, inglés, francés, alemán, también asiático, sermónés, etc. Nos proporciona porque es un vocabulario muy bueno, bueno, muy bueno en el sentido de que al estar ya cargada la memoria rápido, y puede ser un gran software de ayuda para otras personas que están aprendiendo idiomas. Y bueno, estas son herramientas, realmente es software. Y luego tenemos el software libre, que es genérico, que es un programa de educación. Entonces, muchos de estos ya los conocen. Por ejemplo, OpenOffice, OpenShot, para edición de video, es muy recomendado. A ver, una platica, hubo, que se hace, ayer, que se hablaba de que, bueno, hago yo un video muy rápido, pero lo hago en Windows Media Maker, y realmente no sé cuál sería la mejor solución en otras plataformas. Aunque bueno, OpenShot tiene la ventaja en multi-plataformas, que nosotros se trataba de Windows y Windows Mac, que se hace en un paquete de software libre, que se llama un corte suelo hacer, porque así ya no hay variación, dependiendo del tipo de operativo. También tenemos Krita. Krita realmente es muy bueno. Las personas que han tenido, quizás no la primera experiencia, usando GIMP, por su interfaz diferente, y que están presentados en Photoshop, Krita es una muy buena tarotabilidad, tiene una interfaz un poco más similar, y también para lo que es, lo bajo en audio es lo básico. Es un editor de audio, por supuesto, y fácil de saber. Esto me salió en Facebook hace algunos días, y es una realidad. Bueno, ustedes no pueden decir que, un día más, y todavía no salvo nada de lo que aprendí en este libro. Este libro me mandó, que es un libro de matemáticas, de escritor, de todo el doctor. Y hace unos años, un par de años, yo utilicé, yo hice esta imagen. Y decía, ¿por qué seguimos usando este libro? Imagínate, si lo siguen usando, y yo lo sé, es probablemente que tenga mucho más tiempo de lo que yo pienso que tiene este libro, y seguimos hablando de innovación en la educación, y mejores herramientas, y mejores herramientas, pero seguimos enseñando lo mismo, y de la misma manera, con el mismo material, como si fuera la única forma que se pudiera enseñar esto, y no. O sea, por ejemplo, como programador, tenemos todos los conceptos que necesitamos, expresiones, potencias, embedidos en un lenguaje de programación como Python. Python es uno de los lenguajes, el lenguaje más popular en el mundo en ese momento, y es un lenguaje que se ha, por muchos años, tratado de meter en las preparatorias, y eso empieza la primera programación. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos que aprender esto, y es un debate, pero bueno, no creo que tenga tiempo para reactivar este debate aquí, pero esta es la única forma de aprender a resolver problemas. Muchas veces quizás de esta manera, pudiera tener más sentido para un alumno, que no sabe ninguna de las dos formas. Para nosotros es muy difícil, porque nosotros aprendimos así, pero si podemos aprender de esta otra manera, entonces sería más fácil, y sobre todo cuando tienes más apoyos, más procesos conceptuales del mismo. Y bueno, como cada algebra tenemos un software que aparte te flotea, estas mismas fórmulas. Entonces, reaprender las fórmulas, o mejor así, es decir, enseñarles a pensar diferente a nuestros alumnos de lo que nosotros pensamos, sería la mejor chance de innovar en la educación. Bueno, Seishmar, esta es otra, ¿verdad? ¿De hecho está en vivo? Ah, no, 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 perdón, es que creo que confía en vivo. Ok. Esto es una recomendación, si se baja mi presentación, vayan a este curso. Este es un curso que hizo un maestro de matemáticas en Oregon, usando Python, Python vectorial, también para generar el corteo tridimensional de vectores. Y bueno, tiene todo un canal en YouTube, que tiene varios videos, ha hablado mucho en los congresos en Python. No sé, por lo menos escribir toda la URL, porque ya, aunque se descargue mi plática, van a ver este, va a venir y se lo inscribió. Esto es una experiencia personal, en OpenOptical, tuve un alumno, de último año de proparte de la universidad, y hizo modelados, o estuvo haciendo su práctica, basada en modelados matemáticos dentro de Cali, las cuales están libres de utilizar. Ya vienen varios modelos que implementan, tanto en matemáticas, química, astronomía, y otras materias, de documentos que tienen precisamente fórmulas avanzadas. Y bueno, iba a hablar de esto, pero realmente ya no me dio el tiempo, la UML, para decir que no todo es matemática, también podemos aplicar conceptos computacionales, como UML, en algo como esta historia. Ahí que realmente, y de hecho, verás la versión que subas con la URL activa, a una presentación de cómo la U, como los conceptos de programación, o UML, se pueden aplicar a videojuegos, y a explicar la historia de algún país. Muy bien. Finalmente, Open Hardware, tenemos de que, bueno, es que en otro mundo tenemos computadoras, las computadoras son caras, bueno, ya llegamos al mundo en donde, las computadoras son más baratas, que la misma calculadora científica. Entonces, podemos tener, ese mundo de software, y ese mundo de aplicaciones, en un costo más barato, de lo que cuesta la calculadora científica. Entonces, este es un proyecto Raspberry Pi, cuesta 35 dólares, este display de STP, cuesta 50 dólares, entonces, con 70 dólares, un poquito más, podemos tener una computadora, básicamente. Este es Touch, entonces puede también operarlo, como un dato. Y, este es otro, que viene, puede ser nuestro nuevo gamework, para la educación, y el tema de llamada, el Nintendo Entertainment, nosotros podemos tener, este es como si fuera, nuestro Educational System, donde básicamente tenemos, todo el poder del software libre, de los herramientas, de todo lo que acabo de hablar, con un device, que cuesta un poco menos de 100 dólares. De hecho, la computadora como tal, del cerebro, pues está 9 dólares. Bueno, en conclusión, pues con la idea de herramientas libres, para poder revolucionar la educación, ya existen. Hay que tener un mejor, hay que dedicar un poco de tiempo, a definirlo, y a probarlo. Las tendencias, para crear espacios de aprendizaje, personalizados, ya existen, muchos de estos ambientes, pero que cuando hay un ambiente, lo único que tenemos que hacer es, conectarnos, y conectar a nuestros alumnos. ¿Cuánto trabajo estamos haciendo, para conectar a nuestros alumnos? Una vez que nosotros, terminamos nuestro curso, nos olvidaremos, pero, o sea, seguiremos conectados, pero ya no estamos, con la relación con el alumno. Pero si el alumno, no logró conectarse, tendría que esperar, a que alguien más se lo diga, o que él, de alguna manera, deja esta necesidad, de conectarse. Entonces, si nosotros podemos, conectarlos, desde el principio, creo que puede ser, una gran, ayuda, la evolución. Muy bien, esa es toda mi práctica, esos son mis datos, así que, alguien quiere escribir, un correo electrónico, un Twitter, puede, acercar preguntas, y creo que ya no hay tiempo, pero, si hay alguna o dos preguntas, si alguien tiene una pregunta, pues, alexandros, con gusto, se las responden, pero ya vamos, la señorita, y luego vamos a caer. Buenas tardes, una pregunta, ¿un hombre, un hombre, para, ¿cuál es el lenguaje, literatura de la comunidad? ¿Nombre? Bueno, aquí hablé de, parlay, pero realmente hay, cinco aplicaciones, solamente, cada vez, de idiomas, que, ahora, de hecho, venía hoy en el carro, con mi amigo, y me dice, no, pues, quiero irme a hacer dos videos, para practicar mi inglés, y de que como, ¿por qué? Le dije, yo conocí a una persona, en el chat, y de ahí nos pasamos, a Skype, y hemos hablado, por los últimos, cinco o seis años, en el idioma, entonces, no necesitas, digo, no digo que no vaya a pasar, pero no necesitas, estudiar a Estados Unidos, para aprender inglés, practicar inglés todos los días, ¿no? Entonces, más software, o más herramientas, tenemos que, incluirnos bien con los SPL, o sea, hay, hay recursos, que podemos, pero utilizar, para hacerse, en el inglés, en el inglés, pero, pero, dicho esto, sí, hay software, para idiomas, como el de, vocabulario, como el de, o sea, juegos, que por ejemplo, utilizan las palabras, así como los niños, empiezan a hablar, y es un juego para niños, tú puedes alimentar, para otro idioma, entonces, tú puedes ayudarle, a la persona, a aprender a escribir, la palabra, el touch typing, que es una herramienta, para aprender, mecanografía, tú la puedes usar, para que el idioma, que te mande, sea otro, y tú aprendas, a escribir, estas palabras, para que el nombre, moricho, estén en el teclado, puedas escribirla rápidamente, ¿no? Hay uno de ellos, Kanagan, pero ese ya es, específicamente, para aprender kanji, para, este, idioma japonés, entonces, también te viene, el tomo conciliario, y unos juegos, para, a completar, los romanchi, y los, y los, este, de la cana, y la cana, y la cana, y la cana. Mi pregunta es, ya que, escuché esto, el no, pero, si, ya hay una solución, o tienen pensado, más o menos, parecido a lo que es, Office 365, que, una comunidad de usuarios, puede, ver, el documento en la nube, trabajar, la sesión múltiple, sobre todo, para, las personas, que llevamos proyectos, y en el mismo documento, que intervienen, varias, gente. Sí, pero, no, a un nivel oficial, entonces, por lo, no tiene como que, no es una solución completa, Open Office, tú puedes ponerlo en el servidor, y puedes compartirlo, y la sesión, de hecho, de hecho, hay algunas, empresas, que han hecho, este, soluciones, Rola, Rola, puedes abrir, tu, Open Office, te vas a construir, un link, un link, corriendo en el nube, te abren el browser, la aplicación, que el browser, funciona como un tipo, de remote desktop, y te abre la aplicación, en el web, tanto así, como colaborativo, yo creo que hay soluciones, mucho mejores, como, el, 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 creo que se llama, el que puedes escribir, por ahora rápidamente, o, o, en el de los tuyos, eh, en, en concreto, realmente, la respuesta es no, y, gracias a esto, porque, es una tecnología, es más web, entonces, somos más, de esto, de eso. Gracias. Bien, si no hay otra pregunta, pues, muchas gracias, un aplauso, por favor. Gracias.